Es de control, listo, ya. Todo tuyo, ¿verdad? ¡Tiempo! Eh, un paso para adelante, para adelante, con cualquiera de los dos, con la izquierda o la derecha. Vení, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará, pará, pará. Gira para tu izquierda, paso a tu izquierda, con la izquierda a tu izquierda, con tu izquierda a tu izquierda, o sea, fácil. ¡Giro! Giro, dale, 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 bajá, un pasito semicorto, dale, semicorto, ahí está, o semilar, o como más te guste, bajá que está en el escalón. Torcé, torcé unos 30 grados a tu izquierda, 30 grados a tu izquierda, ahí está, dale derecho ahora, derecho, dale. Derecho, dale, derecho, dale, derecho. Frenate ahí, empezamos a notar a banana, dale, que ahí las tenés, dale, dale, agárrala, ahí está, dale. No, esa no, esa no, que es la que peló José María, la otra, la otra, agárrala otra, esa, dale. Esperala, dale, dale, ya le tenés que meter un mordicón, dale, da vuelta ahí, dale. Dale, pará, derecha, a tu 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 derecha, para adelante ahora, para adelante, no sé en qué mierda hablo. Ahí, ahí, date vuelta, date, hace un giro. ¿Para dónde, Nele? Un giro con el izquierda, disculpame, me olvidé de decirte eso, dale. Chabón, 30 segundos. Avance un paso, un pasito, un pasito corto, levantá, levantá, levantá la zarpa, la gamba, levantá la pata, dale, ahí está, cruzá, cruzá con la otra, dale. Si ya cruzaste con una, cruzá con la otra, dale, derecho ahora. Ahora, empezá a tantear los huevos, adelante, tollo, a la izquierda, a la izquierda, medio boludo, dale, agárralo, huevo, dale. Dale, ahora, dale derecho, a derecho que no llegás, dale, vení un poquito más para atrás. Para atrás, pero tú, te pasaste, volvé, volvé para atrás, volvé para atrás, no hay una sola forma, volvé para atrás, es para atrás. Ahora, para adelante, para adelante, un poco a tu izquierda, 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 parate ahí, agáchate, agáchate, ahí está, dale, pasa por abajo, pasa, agarra el palo, fíjate que te lo vas a tragar, dale. Dale la vela, sopa la vela de una vela, puta madre, huevo, la puta madre. Ché, qué morro, pará. Qué ordinaria. ¿Qué pasó? ¡Por Dios! ¿Ya yo? Pará. Me como un globo, te juro que me como un globo, la puta madre. Todos los premios. Perdieron. Se perdieron la moto de agua y el viaje a Cancún para dos personas, con todo pago. Bueno, no, 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 lamento. Pará, pará, pará. El igual, o sea, me decís, caminá para adelante. Negra, pero por Dios, ¿cuántas manos tenés? Me encuentro que sos un pulpo, tenés la izquierda y tenés la derecha. Pero pará. Si te digo izquierda, izquierda. Digo derecha, derecha. No hay, no hay mucho para tirar, no hay la piñera, bonaerense de la tarde que tenés 100 posibilidades. Tenés una o la otra. Y si sabés que tenés la izquierda, tenés que saber que tenés la derecha, por descarte o por error. No sé, como decírtelo, una moto de agua, los viajes y la puta madre, loco. Lo vas a pagar vos los viajes. No, pero aparte, Irene, ¿quién te querés que sos para decirme las cosas que me decís? ¿Y cómo te lo tengo que decir? No, pero vos no me podés estar diciendo las cosas que me dijiste. Ubicate, nene, ¿qué te pasa? Tengo que terminar tomando un evanol porque no eran hasta los ovarios, loca. Después te tengo dos horas para guiarte de acá hasta allá. ¿Cómo? Carajo es esto, loco. Pero vos me guiaste para el ordo, nene, ¿qué te pasa, idiota? No, 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 pero no me puede gritar así. Si te grito, por algo será, eh. No, José María me manejó. No quiero hacer de esto una especie de sindicato de video match. Pero yo no me salí en defensa de él, perdóname. No, pero lo manejó mal. Pará, Daniela, ¿a vos te parece que él me puede...? No, no. Juan, ya la soplaste en tu vida, una más. Dejate de romperlo. Nene, ubicate, ubicate. José María, ¿quién te pensás que son, Nene? No, no me pienso nada. Chicos, es un juego. Tampoco vamos a estar por una pavada así. Los tiempos son difíciles hoy por hoy en la Argentina. Pero por un premio. A mí me parece que no me guió bien, nada más. O sea, me fue diciendo de todo, nada, no sé. Puede ser que yo me haya pasado un poquito por el afán de que llegáramos rápido. Obvio que te pasa. ¿Qué hacemos? Sí, sí, ahora la voy a guiar. La voy a guiar por más tranquilidad y dulzura. Sí, obvio. Venimos. Y ahora le llegó el turno a Yayo, que va a guiar a Loli. Qué parejita, ¿no? Por favor, Gustavito, la vamos a comentar. Ojalá que pierdan. Ojalá que pierdan. Mucha suerte. ¿Qué se van a ganar ahora? ¿Qué se van a ganar, Rodri? Se van a ganar una moto de agua y un viaje a Cancún para dos personas. Vamos, sí, vamos ya, mareadita. Cancún es el Caribe, ¿no? Control, sí. Muy bien, todo es tuyo. Vamos, my love. Vamos, mi amor. Hacete un giro para tu derecha de 45 grados. Bien. Bien, ahora levanta tu pie a silvio izquierdo. Tu pie a silvio izquierdo, que es donde tenés los dedos izquierdos. Ahí está, así te ubicas. Dale. Un pasito más. Un pasito, recoge la pierna derecha. Ahí tenés el estalo. Bien, muy bien, mi vida. Ahora, ahora, bueno, torsí un poquito hacia tu izquierda, unos 18 grados. Unos 18 grados. Dale, ahí va mi sachecito de miel. Entonces, empieza a caminar despacito hacia delante. Ve, ve, ve cuál caballo por la pradera. Ve, ahí está. Ahí, frénate allí. Frénate allí. Empieza a campear a tu izquierda, a tu siniestra. Ahí bien, muy bien. Ahí tienes el fruto de la papilona, ¿sí? Falta un minuto. Un bocadillo de helio. Entonces, ahí te frenas, mi vida. Levantas la pierna. Levantas la pierna, tal vez, media yarda. Muy bien, ahí va. Muy bien, pasa a la otra. Frénate allí, por favor. Frénate allí, mi libélula. Ahí tenés los huevos. Entonces, ahora, gira a tu izquierda. Gira a tu izquierda. Gira a tu un poquito menos. Ahora, derecho. Camina derecho. Camina derecho como si tú supieras. Ahí está. Frénate, vuélvete un paso hacia atrás. Vuélvete un paso hacia atrás. Gira, gira. 45 grados a tu derecha, mi cielito. Ahí tenés. Agachate. 20 segundos. Agachate, dale. Sopla la vela. Ahí tenés. Sopla la vela, negra. Sopla la vela. Te estoy diciendo. Sopla la vela. Sopla la vela. Tenés que salir del aire hacia afuera y sopla la vela. Sopla la vela, yegua. ¿Cómo te lo tengo que decir? Yegua, sopla la vela. La vela es ese triglicérido que tenés ahí en forma de cilindro. Una llama el Ceti de la punta. Eso lo tenés que soplar. Agachalo, soplá, se sopla. Y yo me voy a caer con una moto de agua. De verdad. ¿Qué pasa? Por favor, dale un vaso. ¡Oh! Ni te gastes ni le das bola porque está mal. Suspendemos el programa. Esto sigue. Esto no sigue. No sé. Está loco. Yo me retiro. ¿Qué pasa? 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 Soplé la vela, todo lo que quieras, pero... O sea, no es para que me digan las cosas que me está diciendo. ¿Qué pasa? ¿Termina el programa así? ¿Ah, para esto me invitaron a mí? No, Freddy. ¿Qué es? No sé si esta fría tiene idea en el país que vivimos, en el mundo en el que estamos. Y bueno... Ok, ya, yo estoy todo bien. ¿Conocés Cancún vos? ¿Te digo la verdad? ¿Conocés Cancún? Sí, conozco. ¿Conocés? Claro, ahí está. Ahí está, llego. Sí, conozco. Claro, conocés Cancún. El Caribe está tres pelotas, claro, porque la señora ya fue a Cancún, el Caribe. Entonces, que el resto del país se cague, se cague, que no vaya ni a la esquina, ¿no cierto? Entre los cuales está el pelotu** que no conoce el Caribe, ¿no es cierto? Ay, ya, ya. Se le da lo mismo, sopro la vela, sopro la vela, sopro la vela, de cómo la van a dar, me trago el huevo, total, yo a Cancún, a Caribe, lo tengo. Si tus valores, si tus valores pasan. Si tu valores pasan. Si tu valores pasan. Que te banca, que te sienta mostrando que te va a entrar en la moto en cualquier parte de la costa, ¿no es cierto? Entonces, el bol** este que no tiene moto de agua es que se cae, ¿no es cierto? Escuchame, imbécil, si tus valores pasan por eso, te podés ir bien a la mía, tarado. ¿Dónde está el pasión? Digo, la p*** más. Estúpido, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué quieres, un pasaje? Me titulo en el oro, un pasaje. Yo no sé qué valores, qué valores, pero el valor que tiene el oro en hoy, que no es para andar boludeando, perdón en el viaje del Caribe. Es lo que dice, lo p*** que tengo que hacer. Lo claro yo, ni las cosas más importantes, ni idiotas. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, en un mes de cosas más y morales de una moto de agua, me dejan hablar un cachito, pero por favor. Me voy a pegar un boto de agua, tarado. Chicos, está mal, chicas. Un boto de agua, tú p***. Acá hay una predicación, en la cura. No, no, pero si tanto aquí es relajante. ¡No me toques! ¡Idiota! La producción, chicos, no entiendo, ¿qué hace? No, no puedo creer, la verdad... Primero conduciendo a Daniela Cardone. Daniela Cardone, que hace esto, sabe hacer esto. Menos mal que vos nos explicaste a los juguantes, porque si es por Daniela Cardone yo no entendí un ch***o. Pero qué agredir, ¿no? No entiendo, la verdad. De cuarta, de cuarta todo. Los invitados, los invitados. Ana Má Ferreira, Ana Má Ferreira, que 40 años que trabaja acá en Argentina no aprendió a decir qué tal buenos días. No se entiende un ch***o al hablar. Ana Má Ferreira y Lorena Paola de Festi Lindo. Dejate de joder. Y después, Loli Pérez, Loli López, que lo único que hace es caminar y nada más. Dejate de joder. No sabe ni soplar una vela. Eso es lo peor que no sabe ni soplar una vela, viejo. Dejame de joder. Profesionales somos todos. Nosotros, no sé por qué nos invitan. ¿Cómo fue que Galaretto autorizó que vengamos a este programa de Morundanga? ¿Cómo puede ser que somos todos profesionales acá? Yo, que canté con Chabuca Granda, que hice un montón de cosas. Dejame de joder. Yo, a vos te parece yo, que soy un excelente actor, le tengo que decir a ella que esto es una joda para Video Match. Así se lo tocó. Pobre Loli. Es llamada compañera. Es llamada compañera como sabía. Es llamada compañera como sabía. Marcelo, viva la fiesta. Vos vivís de fiesta, flaco, viste. Nosotros acá siempre pasamos algún mal momento, bueno. Pero la verdad que del otro lado de la tele, la gente la pasa ahí y se cae de risa. Así que buena onda. ¡Qué gana, Loli! ¡Muy bien, Loli! ¡Qué osa, eh! ¡Qué osa! Un aplauso para...